El primer precandidato a diputado nacional, Martín Inza Urralde, recibirá el vecino Julio Luis Britos. Una de las grandes cosas que pueden tomar de quien les habla, de este gobernador, de la presidenta, que en la Argentina tienen dirigentes que supieron comprender y entender lo que quiere la población, pero principalmente para tomar decisiones políticas, lo vivió nuestra presidenta en su vida personal, lo vivió el gobernador, lo vive esta persona día a día. No tenemos miedo de enfrentar los desafíos que tiene esta Argentina. Sabemos los problemas que tenemos que resolver y por eso gobernamos los 365 días del año. Sabemos los problemas de inseguridad y nos venimos a hacer cargo. Sabemos los problemas de droga que tiene y la pelea que está dando el gobernador. Sabemos los programas inclusivos para sacar a nuestros chicos de la calle. Este es el gran desafío que tiene este proyecto político. Que no nos vengan a contar lo que tenemos que hacer. Nosotros, al haber elegido ser servidores públicos, Darío, sabemos perfectamente lo que es transitar cada una de nuestras calles de nuestras ciudades y ver cómo hace 10 años cada uno de ustedes no podía mirar a un dirigente a los ojos y los corría por una esquina y nosotros no podíamos salir de la puerta de nuestras casas. Y hoy estamos acá, en uno de los sectores más trabajadores y humildes que tiene la ciudad de Lanús y el conurbano bonaerense. Estamos viéndolos a la cara, viendo cómo en estos últimos 10 años le devolvió la sonrisa a este proyecto político, con todos los sueños que tenemos para cumplir. Por eso les pido, no acompañen a Martín, no acompañen a Daniel, no acompañen a Darío, acompañemos la transformación de la Argentina. Todos los que integramos esta propuesta que se va superando día a día y que tiene en la fuerza de los hechos, en lo que podemos mostrar que hemos conquistado el punto de vista social, productivo, económico a lo largo de este tiempo y queremos seguir avanzando, hacer realidad cada uno de los sueños de todos ustedes. Martín, sin duda alguna, y ustedes en la medida que lo vayan conociendo cada vez más en profundidad, van a darse cuenta de la gran decisión que tomó nuestra Presidenta a confiar en él a partir de los valores que tiene, de ser un tipo agradecido, fiel, laburador, luchador incansable, que ante las adversidades le pone una gran fuerza de voluntad y esto en la vida como en la política es muy importante.